Tanto en calle, como en metros, como en todo, como en vida cotidiana, siento que ya es hora de que dejen de ver con cara de pendejo. El arte urbano, el arte callejero, el grafitti, es años de estarte chingando, de estarte saliendo, de estar experimentando, de estarte arriesgando, porque es arriesgado, wey, todo ese pedo, wey, no es totalmente de hacer cosas como es por hacer, wey, tienes que estar creando, haciendo, y interviniendo. Son tax violentos de colores mate, es malte hermano, real combate, es hacer arte, desahogarte, desvirtuarte aparte, dejar tu corazón de parte en parte. Oye, el aporte pa' tu vida diaria, con gama varia, jodida, maldita vida de paria, salí contagiada, la magia que hace falta, y encárgate que el arte del alma de aquí no parta. Señoras y señores, no, 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 no pintas nada, solo hablo de, 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 de colores. Es, es el real craft, for life, son vándalos, pintas. Es, es el real craft, for life, son vándalos, pintas. Entre las letras de las calles suenan, los aerosoles, los crudos, sonores, colores vuelan. Las historietas de esas detrás son de un trazo, igual que la vida, one love, un paso. Son los reales legatos de artistas, son desatazgo el sistema de estilos salvajes y bomber. Bajo los aires y andrieles, en callejones, sin pieles, perros, barrios, insanos, eles. Señoras y señores, no, 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 no pintas nada, solo hablo de, 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 de colores. Es, es el real craft, for life, son vándalos, pintas. Las actuales dicen joven fin de cruz, algo así como lo que hace mi carnal el índice. Tu creatividad pura, como me encurge el tuyo. Ya sabes, es liberación dando el rol, para no volver loco. Atascando el barrio, atascando, a tu estilo sónico. No pintas nada. No pintas nada. Señoras y señores. That old red.